Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. Que Dios les acompañe a todos. Y lo que pasa en el boliche se queda en el boliche. Palmas, palmas y las palmas, el boliche y las palmas. Una tarta amiga es la más candy. Bumper, ella sí que tiene ben grandote el bumper Y yo me le pego pa' so' vale el bumper Mira ya que lindo y grande tiene el bumper Bumper, bum, 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 bumper Ella sí que tiene ben grandote el bumper Y yo me le pego pa' so' vale el bumper Mira ya que lindo y grande tiene el bumper Bumper, bum, 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 bum Oye mamita, ajá, usted está buena Venga conmigo pa' que vamos de faena Que a mí me gusta cuando lo saca a flote Ponte en cuatro negras pa' rozarte ese culote Y es que lo tiene, es giganteco Tu culo así grandote es que yo me mereco Bájase el culo, venganse el culo Mónese el culo, que rico culo Bájase el culo, venganse el culo Mónese el culo, que rico culo Una tata amiga es la más que a mí Bumper, y yo me le pego pa' so' vale el bumper Mira ya que lindo y grande tiene el bumper Bumper, bum, 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 bumper Ella sí que tiene bien grandote el bumper Y yo me le pego pa' so' vale el bumper Mira ya que lindo y grande tiene el bumper Bumper, bum, 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 bum Y es que lo más pesabroso y muy bestial Que hasta me hace despertar el animal Y como ella no me va a poner así Si con esos movimientos ella me hace derretir Y es que esa nena, que está muy rica Que hasta provoca pegarle una probadita Pa' ver si como lo mueve en la discoteca Lo mueve en otra parte cuando le toque la teca Y te cae el teque, teque Ne da' or si para Teque, teque, ne da' or si para Teque, 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 teque Teque, 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 teque Teque, teque, teque Teque, teque, teque Teque, teque teque Esta tata amiga es la más que a mí Y Bumper, ella sí que tiene bien grandote el bumper Y yo me le pego pa' so' vale el bumper Mira ya que linda y grande tiene el bumper Bumper, ba, 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 bumper Ella sí que tiene bien grandote el bumper Y yo me le pego pa' so' vale el bumper Mira ya que linda y grande tiene el bumper Una tarta amiga es la más candy 3, 4, 2, 3 Póngale DJ Explotando las pistas, chinito DJ ¿Quién es? ¿Quién es? Es un DJ PIX3